La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha visitado la Estación Tecnológica de la Carne en la localidad salmantina de Guijuelo. Este centro cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de superficie y un equipamiento tecnológico de última generación destinado a investigar e innovar para mejorar la competitividad del sector cárnico. Entre sus servicios destacan el desarrollo de nuevos productos y formatos de mayor valor añadido adaptados a las demandas actuales del consumidor, el asesoramiento para optimizar y mejorar los procesos de elaboración y los laboratorios de análisis físico-químico y de microbiología. En este momento ya hay seis proyectos que se están desarrollando en el centro. Estamos hablando de investigar sobre la posible vida útil de los productos, de modo que si alargamos la vida útil del producto hay posibilidades de comercializarlo en el exterior porque hay más resistencia en el tiempo y por lo tanto más capacidad de comercialización. Estamos hablando de trabajar en una línea de productos saludables, muy importante en este momento porque hay una demanda, muy vinculada a lo que son los requisitos de salud en la producción, con menos procesados, utilización de menos conservantes y también posibilidades de aumentar esa vida útil a pesar de tener menos conservantes en los productos. Nuevos productos, nuevos formatos, nuevos envases, unidades más pequeñas, más adaptadas quizá al uso individual, procesados intermedios que solamente requieran ya por parte del consumidor un mínimo procesado o simplemente calentarlo en horno en microondas para poderlo consumir. Por lo tanto también contribuimos de este modo a utilizar productos de Castilla y León en el día a día, incrementar el consumo de los productos de calidad que tiene nuestra comunidad autónoma vinculados al sector cárnico. Antes de visitar el Centro Tecnológico de la Carne, Milagros Marcos ha participado en el Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo, con el que la Consejería de Agricultura y Ganadería colabora desarrollando I+.D. en materia del cerdo ibérico y sus productos. El sector cárnico es una de las actividades económicas más importantes en la comunidad. En concreto, el sector del porcino ibérico constituye el 35% de la actividad ganadera, tiene un valor económico de 899 millones de euros y genera 15.000 puestos de trabajo, directo e indirecto, en Castilla y León.